No Bueno Yo ir a subir por ahí Yo ir a subir por ahí Hostia, ¿ahora por dónde subo? Eh, eh Alabonas Vale, por aquí Pues menos mal Pues menos mal Hostia ¿Qué piensas, hombre? Gracias a Dios, me has salvado, a ver que toda la ciudad se entere. Gracias. 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 Algún día te devolveré este favor, lo juro. Gracias. 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 Escalada solo en vertical. Gracias. 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 Basta. ¡DETENTE! Para. ¿Qué es lo que quieres? ¿Oro? Lleva unas monedas encima. Tómalas. ¡Tómalas! Y vete. No es oro lo que busco, sino información. Yo no sé nada. Conoces a Guillermo, dime cómo llegar a él. Es imposible. Está con el rey. ¿Y cuándo se marchará el rey? Hoy. Pero no te servirá. Discutirán y luego Guillermo se retirará para sermonear a sus soldados, como siempre. Ricardo abronca a Guillermo y este a sus hombres. ¿No querrá verte? Como ya he dicho, quiero ver a Guillermo. No he dicho que él quiera verme a mí. Entonces hemos terminado. Me temo que aún no. Necesito una última cosa de ti. ¿Cuál? Tu vida. A ver, que te quedes mirando hasta que se desplome. Hay que admitir que es tétrico, ¿vale? No debe de estar en sus cabales. No, acabo de matar a un hombre. ¿Qué haces? No, acabo de matar. No tengáis miedo. El temor y la duda son las armas del enemigo Vale La paz sea contigo hermano, a pesar de que se muestra esquiva conmigo Aunque supongo que lo merezco Fui vanidoso y ahora Guillermo ha enviado a sus arqueros contra mí Me ocuparía de ellos pero, en verdad, me falta tu maestría ¿Estás dispuesto a buscarlos y matarlos? Podría darte algo a cambio, si aceptas el encargo Pero ten cuidado y no dejes que te vean Que caiga la peste sobre Saladín Que caiga sobre su pueblo Vinimos en paz a Tierra Santa para predicar el mensaje del Señor Pero ellos rechazaron Se negaron a aceptar a Cristo como su salvador Esos hombres llevan el mal Vale Vale No, 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 no Vale. 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 Será una gran ayuda dentro de su fortaleza. ¿Por qué correrá de esa manera? ¿Ya has vuelto, Altair? Sí. Siempre viene bien que alguien te ayude con el trabajo sucio. Ahora el Mualim no ha ordenado nada, pero quiero que hagas algo para mí. Encontrar estandartes de Masiaf que están escondidos en el barrio de Ricardo. Ya que soy un asesino de palabra, no como otros, a cambio te diré lo que dice la gente de Acre. Es información importante, pero esta vez, regresa más rápido que la última vez. No se te permite estar aquí. No se te permite estar aquí. Vale. No, me caí. ¡Mierda! Me has hecho cambiar de opinión sobre ti. Te diré lo que sé de Guillermo de Monferral. ¡Vamos! Él y Ricardo discutieron antes de que el rey partiera para Jaffa. Luego, Guillermo permaneció en su ciudadela, rodeado por su ejército. ¿Serás capaz de atacarle atrincherado en su propio territorio? Ya veremos. Aún tengo mis dudas. Puedes descargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargar ¡Gracias a Dios! ¡Me has salvado! ¡A ver que toda la ciudad se entere! Dios bendito, ¿qué ha pasado? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Quién ha sido? ¡Da la cara! No lo entendí, señor. Soy pobre. Necesito el dinero. Pues para ser pobre, ¿cómo corre? ¡Ay, perdón! Pero se alimenta bien, ¿sabes? O sea, no me jodas. Dios. ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Qué ha pasado? Sí. Al menos. ¿Qué ha pasado? Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios! ¡Para! ¡Para! ¡Han hecho! ¡Han hecho! ¡Han hecho! ¡Es que fue posible! Vamos a probar A lo mejor ahí Hola, buenas Debería dejar de comportarse ¿Qué haces, el loco? A mí nadie me ha dicho Que no lo haga Vale Vale ¿Para qué? Aquí puedo subir normal Vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poco, en verdad. Es que como no sé exactamente cuándo esto ha sido... Sí, no, no, lo supuse, lo supuse. Pero por eso digo que como no sé exactamente cuándo te has ido... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A volar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eeeeh... Pues... Poco entonces... Una charla que tuve con Stellian... Y poco más... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno! ¡Eran! Por vamos Algo para engancharme Me pinta que esto Vale Ventanoco Por cierto Lo que te pasó en privado Se conoce que soy puto Su normal Vale Y se ha hecho mal Lo que te iba a pasar Lo importante Es lo que aparece Muy poquito Por arriba Que luego Que luego me dices Que nunca aviso No os quedéis atrás No os quedéis No os quedanrás No os quedanrás Suat No os quedan ¡Ve a ti! 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 No quieras escapatoria Ríndete Por favor Por favor Y entonces me voy a ayudar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.